Esto es algo magnífico y hará que todos sus deseos se cumplan en un instante. ¡YOLOOOOOOO! ¿Te gustaría tomar una compañía conmigo? ¡Ah, mierda! ¡Here we go again! Bruh, bruh! ¡Acercate, viejo! ¡Acercate! ¡UH! ¡UH! ¡Se verá sonido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Acercate, viejo! ¡Acercate! ¡Y no, no lo sabrás tú también! ¡Asesinado doble! ¡OH MY GOD! ¡WOW! ¡UH! ¡Inte se los mandan! ¡Aianos de alzamento! ¡ANDO BIES! ¡NOSA TORRE ESTÁ BAJO SI Grande! ¡Inte se los mandan! ¡NOSA TORRE! ¡Inte se los mandan! ¡NOSA TORRE! MAMÁ ¿Y NOSA TORRE? ¡NOSA TORRE! ¡NOSA TORRE. ¡NOSA TORRE! ¡NOSA TORRE! Oh! Oh my god! Corre perra, corre! Surprise, motherfucker! Nope! Hola, Juan Carlos! Como esta chupapija? Un enemigo ha sido asesinado. No! Necesito resueltos! Necesito resueltos! Cuarto resueltos! ¡Relaxo! Un aliado ha asesinado a la tortuga. No! Porra! Que porra é essa, meu irmão? Bruh! Bruh! É tu! Vaya, vaya, hijo de tu! Bruh! 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 Lo logró, señor! Lo logré? Lo logró? Lo logró? Lo logró? Lo logró, señor! Lo logré! Lo logró! Lo logré! Lo logré! Cuanto lo siento! Yo también estoy sorprendido! Por el poder que tengo ahora! Bray! Eeeh! Eeeh! Soy tremendo! Soy muy loco! Soy tremendo! Soy... Soy un pinche loco, cabrón! also... No mames! Bruh! Bruh! Soy inevitable Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Acércate viejo, acércate And his name is John C ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro No. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Por qué?